Este evento es licenciado Miguel Torruco Márquez Presta. El presidente municipal de Coyucas de Benítez, licenciado advergobernador constitucional de nuestro estado. El presidente municipal de Coyucas de Benítez, licenciado advergobernador constitucional de nuestro estado. El presidente municipal de Coyucas de Benítez, licenciado advergobernador constitucional de nuestro estado. Por otra parte también es el evento, el tianguis turístico, el evento más importante sobre la materia. A las autoridades federales, estatales, municipales, la excelencia del tianguis turístico desde su primera edición en 1976, en el que participarán diversas dependencias municipales. Amigas amigos de Acapulco, sean ustedes todos bienvenidos. Este grupo de coordinación en materia de seguridad, su servidora es quien lo preside.